Muy buenas amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con un nuevo video de Animal Crossing. Estamos con el día del 1 de mayo, el día del trabajador. Y bueno, pues vamos a ver qué nos encuentra Tugnook sobre este evento especial. Hemos estado en los días de la naturaleza. Por desgracia, Gandulio solo ha visitado un día de esta semana mi isla, el día 24, justo cuando empezó el evento. Y desde ese día no he podido. Bueno, aquí Tugnook nos invita a esa isla, al 1 de mayo. Voy a seguirlo cuando me respondas a una pregunta. ¿Sabes que se celebra el 1 de mayo? Evidentemente lo sabemos, el día del trabajador. Y ahora nos invitará a esas islas especiales que nos habían salido en el direct, que nos decían que todas las novedades que iban a venir a Animal Crossing durante los próximos meses. Pues eso es unas islas especiales, donde hay un laberinto y demás, y que tendremos recompensas diferentes. Vale, nos invita a esa isla. Vamos a estar hablando. Hemos trabajado muy duro por levantar esta pequeña isla. Por eso Tugnook. Hemos probado un viaje especial para todos vosotros. Hemos llevado una escapada del 1 de mayo, y te aseguro que... Quiero que os paséis genial esta escapadita. Nos regala el billete, 1 de mayo, será valido hasta el 7 de mayo, así que puedes elegir el que día usarlo. Quiero que eso es todo lo que tenía que contarte. Quiero que te lo vuelvas a explicar. No, gracias. Me encantaría que no tenías tu palabras cuando vuelvas del viaje. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando volvemos de nuestro viaje vamos a opinar sobre si nos ha gustado o no. Supongo que Nintendo lo hará de alguna manera para saber si los jugadores están satisfechos con los eventos que van a ir haciendo. Como pasó con el día de la Pascua, pues que el conejo era muy cansino y que los eventos, los huevos y demás era todo muy continuo. Pues era bastante pesado. Bueno, ahí tenéis, veis un poquito más mi isla. Tengo que hacer el vídeo especial de cómo he ido transformando la isla. Poco a poco. La verdad es que ahora me pongo en Animal Crossing y poca cosa tengo que hacer. Tenemos que ir tirando de estos DLCs, expansiones, eventos, como lo queráis llamar, para ir dándole vidilla al juego. Pero la verdad es que ya poco a poco, pues, ya le cuesta ir avanzando y ya no se puede pasar mucho más de horas. Vamos a hablar con Rafa, el cual nos va a decir lo mismo que Doom Nook, que tiene un billete especial para nosotros, para irnos a una isla especial. Y quiere irse a ir de viaje, claro, evidentemente. Se puede ayudar. Quiere ser de viaje otra vez. En las conversaciones, sabéis que en Animal Crossing tienes que ir repitiendo todo el rato mucho. Aquí estamos diciendo que queremos usar ese billete del primero de mayo, que es gratuito, no tenemos que gastar ni millas ni vallas para conseguirlo. El primero de mayo, ¿vale? La experiencia es donde no hablas que te despega hasta que te aterrices. Sí que tenemos que dejar todas las cosas que llevamos en el inventario. O sea, normalmente cuando salimos a una isla para conseguir o tarántulas o objetos, dejamos todo y solo nos llevamos las herramientas o incluso algunas veces nos llevamos incluso materiales. Yo, por ejemplo, me llevo madera de todo tipo, pepitas de hierro y piedra, por si acaso necesitara. Bueno, en esta ocasión, todo el inventario se queda en la isla y vamos pelados. O sea, no vamos sin nada. Vamos con nuestro inventario, ya sea de tres o de dos o de cuatro franjas, vacío. O sea, tenemos que ir directamente con lo puesto. Bueno, como siempre Rafa tan atento, que nos dice que tengamos un buen viaje. Y bueno, pues iniciamos ese viaje especial a esa isla. Aquí está Rodri, que nos está contando más o menos cómo va. Que nos vuelva a recordar que el inventario solo quedan ellos allí, que no tengamos ningún problema, que cuando volvamos a nuestra isla vamos a tener otra vez el equipo que teníamos. ¿Ves? Los bolsillos vacíos, espero que no te den miedo. Encontrarás todo lo que necesitas para llegar a su centro. Ahora veréis la trampa del laberinto, porque evidentemente nos dice también que tenemos las emergencias, que si tenemos algún problema podemos usar el teléfono. En las emergencias sabéis que en la aplicación del móvil hay un sistema que si te quedas atascado o cualquier cosa te recobran, te llevan al sitio donde habías estado antes. Vale, pues en el laberinto quizás sí que lo necesitéis. Esta partida que estáis viendo es grabada, la he jugado esta mañana y me ha pasado un sucedido y ahora lo veréis el fallo. Hay momentos en que te encuentras sin material o demás y necesitas volver para atrás. Ahora estamos usando la pala, vamos a quitar estos arbustos, arbustos que ven de Gandul y que tanto clamo yo por que venga a la isla y cogemos esa pera. ¿Vale? Con la pera lo único que podemos hacer es comerla para poder retirar ese árbol primero que nos viene y poder pasar a la siguiente, a liberar el camino. Ahí tenemos ya la primera trampa que veis que hay esto de agua, hueco de agua, entonces no podemos ir ni para la izquierda ni para la derecha, tenemos que continuar recto. Aquí ya sí que podemos tomar dos direcciones, incluso tres, si tuviéramos otra fruta pero solo tenemos una. Cogemos estos tabrones que nos servirán para construir un hacha, ¿vale? Y seguimos. Ahora cogemos esta ramita y veréis que es bastante lioso. Bueno, aquí tienen tres caminos, podemos coger esta ramita, esta piedra y volver para atrás, ¿vale? Volvemos, cogemos otra rama y aquí tenemos el hacha, ¿vale? Has dicho que tenéis el material para construir el hacha, esperad, porque ese hacha viene con premio. Vale, pues pasamos y aquí llegamos a una piedra. Vale, le hemos picado dos veces con el hacha. Ojo, dos veces con el hacha. Vale, ese no es el camino. El hacha sabéis que se rompe si comes algo, si comes una fruta. Vale, aquí le pegamos una talada al árbol y se nos rompe. Normalmente necesitamos tres taladas para romper un árbol, ¿vale? Hemos perdido dos golpes con la piedra, entonces quiere decir que esa hacha estaba preparada para tres golpes. Ahora veréis que estoy dando vueltas y que no sé qué hacer. Y que al final tendré que recurrir a la llamada, como os he dicho, de los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque está hecho así, es un laberinto que está hecha la trampa. O sea, esa hacha solo tenía tres golpes límite. Entonces yo le he dado dos golpes a la piedra, me he equivocado evidentemente. Y cuando he ido a talar el árbol ya no me ha dado opción. Entonces ahora como mucho podré coger la pala, pero evidentemente la pala sin una fruta no podré romper esa roca. Entonces no hay manera de avanzar por ninguna de las formas y ya veréis que me acabaré desesperando y que acabaré llamando a las emergencias. Porque esa fruta que está ahí no puedo llegar a cogerla, esa pera. Esas frutas, esas dos peras de arriba tampoco. No hay ningún camino posible para poder llegar. Vale, al final es ahí donde está esa figura de gato, que es Fran, un personaje muy típico de Animal Crossing. Y que, bueno, pues tengo que recurrir a la llamada de emergencia para poder regresar. Bien, la primera vez que usas nuestro servicio, básicamente estamos aquí para ayudarte cuando te estés atrapado. Ahora mismo estaríamos atrapados. Quizás sí que podríamos volver al principio del laberinto. Pero yo digo, mira, no voy a perder el tiempo, voy a usarlo. Que incluso digo, a veces por un cupón de millas nos da a un logro de estos, ¿no? Evidentemente al final no había ningún logro. Porque los que sabéis que están tapados y que luego cuando hacen la acción te aparecen, pues ese no era uno de ellos. Dicen que nos van a volver a la zona de aterrizaje del avión. Digo, perfecto. Vuelve a mí, pero dice que nos cuesta 100 millas. Evidentemente, si tenemos millas, pues nos cajeamos. No sé si pasaría si no tuviéramos millas. Creo que tendrían algún apaño, ¿no? Para volver. Bueno, 100 millas no es problema. Aquí está Rodri de la V, diciéndonos que hemos tenido el problema. Y que tengamos cuidado. Siempre están allí para sacarnos el rescate. Pero que prestemos atención. Vale, ahí lo que voy a hacer es lo que os dije. Y lo voy a consultar a ver si me habían dado algún cupón de millas especial. Primero canje las tareas diarias. Y luego pues que esa tarea, digo, no dan nada. Muy bien, pues vamos a iniciar otra vez ese puzzle, ese laberinto. Como veis, pues cojo otra vez la pala y... Primero quería ir en... Bueno, saco la pera de aquí. Y quería probar suerte por aquí, por estos arbustos. Como veis, hay un... Hay un charquito, hay un hueco ahí con agua y no puedo hacer nada para saltar y romper el otro arbusto. Por lo tanto, ese no es el camino correcto. El camino correcto es como lo que habíamos hecho antes. Que es primero comernos esta fruta. En mi caso es la pera. Supongo que será la fruta que sea autóctona de la isla vuestra. Y nos rompemos este árbol, no lo llevamos, no lo rompemos, no lo llevamos directamente. Y saltamos. A partir de ahora, pues lo mismo de antes. Llegar hasta coger las tablas, coger las ramas e intentar hacer la ruta hasta el fallo que tuve, que fue golpear esa piedra con la pala. Con el hacha dos veces, ¿vale? Como veis, hago la misma ruta. Asalto estas... Cojo estas tres ramas con esa piedra. Y poco a poco pues voy avanzando mediante... Ya examinando demasiadas cosas, ¿sabes? Que no me vuelva a pasar como... Que no me vuelva a pasar como antes. Y que no vuelva a tener el problema. ¿Veis que hay recetas ahí al lado de esa pera o en la parte inferior? Luego os lo enseñaré. Son recetas de hacha. No entiendo por qué tenemos que tener la receta de hacha, porque evidentemente nosotros ya sabemos hacer un hacha. Supongo que llegamos aquí como si no supiéramos hacer nada. Evidentemente el muñeco pelado. Y tal cual. Bueno, aquí ponemos ese hacha y ahora sí que podremos dar esos tres golpes. ¿Vale? Dos... Y tres. ¿Veis? El hacha se rompe. El hacha, la que conseguimos al principio con tres golpes se rompe. El problema es... Y la pala se romperá igual. Entonces lo que hice... Dije... No voy a quitar el tocón de árbol. Voy a pasarlo sentado, por si acaso. ¿Vale? Coge esa rama, esas dos peras más... Y vuelvo a hacer el mismo proceso. Vuelvo a saltar el tronco por encima, por si acaso se rompe la pala. Y como se rompe la pala, la hemos liado. Vale. A partir de aquí me lío un poco, me parece. Porque no sé ni por dónde tengo que ir. Quiero esa pera de ahí, pero no es el camino. ¿Vale? Tengo que volver por atrás. Tengo que rodear esa isla de la pera. Y tengo que volver por la parte inferior donde está ese árbol. Ahora sí. Vamos a romper esa... Esa roca. Comemos. Y ahora con un golpe de... De pala. Podemos romper la piedra. No nos da ninguna piedra más. O sea, no nos regala ninguna piedra más. Cogemos esa fruta. Esas recetas. Y bueno, pues tenemos este árbol aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Comemos una fruta para poder levantarlo. ¿Nos hará falta? Yo creo que sí. ¿Vale? Aunque el árbol tapa mucho. La copa del árbol tapa mucho el camino. ¿Veis? Tapa justo el laberinto. Vale. Ahora tenemos un tronco de bricolaje. ¿Vale? Podemos fabricar un nuevo ancha porque nos va a hacer falta. Pero evidentemente nos falta una pepita de hierro. Podemos hacer un ancha endeble que no nos va a servir para mucho. Para dar golpecitos a un árbol y no partirlo. Evidentemente no vamos a sacrificar un hacha que no sabemos que nos va a cortar. En darle golpes a un tronco porque vamos a perder los usos de ese hacha. Hasta tener la pepita de hierro tenemos que olvidarnos de usar ese hacha. Y volveremos al camino otra vez. A ver si nos situamos. Ahora sí. A este árbol. ¿Vale? Lo único que podemos hacer es coger la pala. Y comer otra vez. Una pera. Comer. Comer. ¿Vale? Entonces ahora estoy reflexionando ahí en qué hacer. Si golpear la piedra de abajo o coger esas dos frutas. Evidentemente vamos a cambiar una por dos. Eh... Bueno. El resultado acaba siendo casi casi el mismo. Tenemos una de más. Pero que tampoco nos va a solucionar mucho más la vida. Tenemos que ir a buscar la pepita de hierro. Me parece que me estoy liando otra vez. Sí. Tengo que dar la vuelta. Y coger el primer desvío del primer desto. Ese justo que estoy saltando lo tengo que tomar en dirección. Eh... Parte baja de la pantalla. Pero estoy liando bastante. Estoy liando. A ver ahora. Bueno. Esto lo hice... Y me lié un poco. Pues pensaba que iba a ser una cosa bastante más sencilla. Y bueno. He visto con lo del uso que podían haber dado bastante más. Más juego. Lo que vamos a hacer es comer otra vez. Una fruta. Y con la pala equipada. Vamos a romper esa roca. Para conseguir esa pepita de hierro. Con esa pepita de hierro. Tenemos que volver al banco de bricolaje. ¿Vale? Porque ese tronco nos va a impedir acceder a... A la siguiente zona. Entonces tenemos que rodear todos estos setos. Otra vez. Parece una tontería. Pero está bien. Está muy bien pensado. Y bueno. Me parece que cada vez que entramos es diferente. Así que sólo haré el vídeo del primer... Del primer... La isla que visitaré. Y para que os enseñara más o menos cómo funciona. Y que tengáis mucha... Mucho cuidado cuando uséis las herramientas. Tanto hacha como... Como pala. En los sitios que tenéis que usarla. Y la fruta donde habéis tomado. ¿Vale? Ahora sí que podemos crear esta hacha fuerte. Vale. Lo dejamos ya. Evidentemente. Y bueno. Me pone que para prenderla. Pero evidentemente yo lo sé ya. No sé. No sé por qué pone lo de las tajeras. Supongo que será por gente nueva. Si vienen nuevos jugadores. Nuevos jugadores. Que no entiendo por qué les tienen que dar el proyecto directamente. Lo de las islas. Es un evento especial. De alguna manera. Si no has llegado hasta el momento de tener un hacha increíble. Y un hacha fuerte. Pues no eres muy merecedor de estar en este evento. Lo siento mucho. Pero. No sé. No hace falta tampoco. Un jugador que recién entra en Animal Crossing. No tiene la necesidad. Digamos. De hacer este evento. Tiene muchas más cosas que hacer. Que estos jugadores que tengamos ya. Pues nuestras. 120 horas. Pues ya tampoco. Hace mucho. Porque el material que vamos a conseguir. No va a ser. Gran cosa. Pero. Pero bueno. Es un. Es un entretenimiento de alguna manera. A todo lo que hemos estado haciendo. Bueno. Vamos a coger. El. El. El hacha. Eso es. Para librarnos. De este. De este tronco. De este árbol. El tronco. Sabéis que el tocón lo dejaremos al final. No lo vamos a. No lo vamos a quitar. Tres golpes. Exacto. Podemos saltar. Pasamos por encima. Igual que hicimos la otra vez. Vale. Y. Saltamos. Ahora cogeremos esa pera. Vale. Ya tenemos toda la fruta que ha habido en el. En el laberinto. Y vamos a romper ese tronco. Aquí pensé. Y digo. Ostras. Si yo rompo ese tronco. Eh. O la mala pata de que. De que ese tronco. Se. No sé. Se queda a medias. A ver. Ya la fastidia. Se rompe el hacha a medias. No sé si se puede romper el hacha a medias. De que estás talando. Yo creo que sí. Pero bueno. Por si acaso. Aquí había dos árboles más. Y digo. Si el hacha me falla en alguno de los dos. Si se queda el tocón. Se quedan los dos tocones. Ya. Se queda un tocón en el primero. Y al otro ya no puedo cortarlo. Entonces aquí dije. Me la juego. Venga va. Eh. Tenía el hacha todavía. Pero tenía la pala entera. Vale. Puedo hacer hueco. Vale. Me queda uno. Quedándome uno. Ya puedo arriesgar y comerme la fruta que queda. Para no forzar más el hacha. Como la fruta. Me quedaría una pera. Y bueno. Pues ahora sí. Abro. Y hemos llegado al final del laberinto. El laberinto de este evento especial del primero de mayo. Vale. Vamos a este arbusto. Que esta sea nuestra auténtica recompensa. Estos billetes. Estos billetes. De vallas. Y hablamos con. Con nuestro amigo. Yo aquí intento llevarme las margaritas estas. Porque digo. Ostia. Si me puedo llevar las margaritas a mi isla. Pues. De lujo. Vamos. Ya estoy cansado de las mismas flores. Eh. No me visita Gandulio ni nada. Digo. Pues me voy a llevar hasta arbustos. Y por eso. Pues acá ahora me pongo aquí a quitar de todo un poco. Y digo. Bueno. Tengo espacio en el inventario. Me voy a intentar llevar de todo. Y ahora en agua. Bueno. Vamos con Fran. Ha superado el laberinto. Enhorabuena. Ah. Oye. Nos conocemos. Me resulta familiar. Pero. Ah. Perdona. He visitado tantas islas últimamente. Que estoy confundiendo nombres y caras. Y ya la verdad es que estoy aquí en la isla. Es un poco rara. ¿No? Bueno. ¿Y qué te trae por aquí? Me envió Tumnuk. Ah. Dice. Un momento. ¿Cómo no haces a Tumnuk? Pero yo también he venido porque me ha invitado él. Me dijo que había montado algo muy interesante en esta isla. Que pasara a verla. Pero no me esperaba. Un laberinto. Vaya sorpresa. Pero. Si conoces a Tumnuk. Eso significa que vivís en la misma isla que él. ¿No? Así es. Oye. Qué guay. Me ha dicho Tumnuk que ha invertido mucho esfuerzo en este sitio. ¿Cómo se llamaba? Ah. Sí. Sonata. ¿Verdad? Exacto. No sabía. Oye. Hay algo que tiene muy interesante. ¿No te lo habían dicho? Si todo el mundo allí es como tú. Sonata tiene que ser un sitio genial. ¿Y cómo te llamabas? Eh. No me lo digas. A ver si lo sé. Winwaka. ¿Verdad? Me encanta el nombre. He encantado de conocerte Winwaka. Y para celebrar este encuentro quisiera hacerte un regalo. Bueno. Ha sido increíble conocerte. Es decir, que es realmente improbable. ¿No? Y nunca imaginé que lo pasaría tan bien aquí. Ya estaba esperando que volvamos a encontrarnos algún día. Nos vemos. Bueno. Pues esta es la visita que hacemos realmente a la isla del 1 de mayo. Conocer a Fran. Nos da un objeto que nos aparece ahí justo a la hojita. Pero... Dejamos las tarjetas por si acaso. Porque queríamos arrapeñar todo lo que podíamos. Y veréis que vuelvo a coger el hacha, la pala y vuelvo a intentar inquiarnarlo. Y veréis. Porque yo justo había ido a la isla a los dodo. Con el material solo es justo para poder visitar la isla y traerme todo lo que pudiera. Y bueno. Pues intentamos buscar alguna cosa. Veis que aquí hay dos arbustos que en teoría me llevan al principio de la isla. Busco por la arena. Digo. A lo mejor hay alguna sorpresa. Algún objeto oculto. Que se me escapa. Pero no. Ahora sí. Por aquí hay otro camino. Y ya veréis. Algún fallo que cometí. Tomando frutas. Seguro que hay un camino más recto. Seguro que podemos usar bastante más el hacha. Yo me asusté un poco cuando el hacha se rompió la primera. Y dije. No voy a usar mucho el hacha. Porque la vamos a liar. ¿Vale? Seguro que se puede. Y sacas bastante más fruto. Porque habéis visto que había más cosas. Aquí veis que hay más cupones de millas. De vallas. Y evidentemente me faltan tres frutas. ¿Vale? Yo en este momento solo llevo una pera. Y no puedo hacer mucho más. Entonces. Con una pera vuelvo mucho. Puedo romper una. Pero me quedan dos rocas. Esas dos rocas. Necesitaré dos frutas. Dos peras más. Para poder romperlas. No hay palmeras para sacar cocos. Ni demás. Entonces pues. Aquí se acaba este. Esta isla. Ahora hablaremos de nuevo con. Con. Rodri. Y nos dirá que. Que bueno. Pues que todo lo que hemos conseguido. Que está muy bien. Que hemos logrado. Que enhorabuena. Que todo lo que hemos conseguido. En esta isla. Se tiene que quedar. Excepto los cupones de millas. Y. Los cupones de vallas. Y el objeto que tenemos. Que lo demás se queda. Y que esto. Nos lo mandarán por correo directamente. Que estemos tranquilos. Que cuando volvemos a isla. Vamos a tener todos nuestros objetos. Que teníamos en el inventario. Antes de embarcar. Y bueno. Pues esto. Es el evento. Que. Tiene. Animal Crossing. Hasta el 7 de mayo. Que vamos a estar visitando islas. Así. No sé. Si la segunda vez. Tendrá otro objeto especial. Si sigue saliendo. Sigue saliendo. Rafa. El objeto que nos da. En esta ocasión. Ha sido una maleta. Maleta de Fran. O sea. Una maleta con etiquetas. Como de viajes. Y bueno. Pues esto ha sido. Un. Un evento de. Animal Crossing. En estos de naturaleza. Pues. Justo coincido. El 1 de mayo. Este evento de naturaleza. Que empezó. Con el día de la tierra. Y que bueno. Nos ha servido. Para decorar un poquito más. La isla. En tema de arbustos. Y demás. Que espero que continúe. Las visitas de Gandulio. Porque ya os digo. Que solo me ha visitado una vez. Y estoy insistiendo. Que a ver si me he llegado otra vez. Porque claro. Quiero colocar más arbustos. Quiero terminar la isla. Para enseñarla. Más o menos. Ya que la isla. Conseguí las cinco estrellas. Hace una semana y media. Cosas así. Y que ya tenemos el supermercado. Este es el evento. Ahora vamos a visitar a TubeNuke. Para opinar. Realmente. Si nos ha gustado o no. Porque evidentemente. Era demasiado hype. De alguna manera. Para lo que podía haber sido. Podría estar más chulo. Podría ser otro tipo de evento. No solo usando las herramientas básicas. Que es. Bueno. Es lo que acabamos usando todo el día. Vale. Podría haber sido algo con obras públicas. Por ejemplo. O de cavar y demás. Y hubiera estado más chulo. Bueno. Aquí veis un poquito más. Como está la isla. La tengo bastante urbanizada. Y bueno. Vamos a hablar con TubeNuke. Para darnos nuestra valoración. Antes de acabar este capítulo. Vosotros también lo haréis. A lo mejor os ha gustado. Bastante. Este evento. Y lo podéis opinar. A mí la verdad. Que el evento de la pascua. Como este. Pues me ha dejado un poco frío. Y espero algo más. El torneo de pesca. Tampoco me gusta bastante. Y me está gustando más el juego. Directamente. Que los eventos que están haciendo. Espero que vayan mejorando. Y demás. Eh. Le digo que no me ha entusiasmado mucho. Aquí como lo veis. TubeNuke se queda un poco decaído. Supongo que esto será. Pues un registro de Nintendo. Cuando haga todo esto. Global. Verá si hay. Juegos. Les ha gustado o no. Y bueno. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo un poco. Un poco. Un poco explicativo. De lo que es. El evento este. El primero de mayo. Ya sabéis darle like. Suscribiros. Y os espero en el próximo. Hasta pronto. Chau! uj tú sa intra. Chau!